Amigos, hoy el maestro, el periodista Rafael Loret de Mola. Maestro. Pues aquí encantado de recibirlo en su casa. Gracias. ¿Decimos dónde? Porque luego dicen que me escondo. En Tlaxcala. Eso. Al pie del Matalcuellet. ¿Sabes tú cuál le dice el Matalcuellet? ¿Cuál? Le dicen malamente la Malinche. Que esto es algo que infama a los tlaxcaltecas por aquello de que los tlaxcaltecas se unieron a Cortés para conquistar Tenochtitlán. Pero la historia no es tan así. Y el nombre original de lo que conocen todos los mexicanos, la mayor parte de ellos, como la Malinche, es Matalcuellet. Y yo tengo la fortuna de mirar todos los días a ese hermoso volcán tlaxcalteca. El miedo. Usted tocaba el punto del miedo. ¿Cómo ha logrado enfrentar tantas situaciones que tienen que ver con atrocidades y vencer tal vez el miedo? Mira, yo tuve mucha amistad con un extraordinario torero que se llamó Manolo Martínez. Un maestro del torero. Y después de haber toreado más de mil corridas, yo le pregunté si todavía sentía miedo cada vez que se anunciaba en los carteles. Y me dijo, el miedo solo lo pierdo cuando doy un paso hacia el redondel. Y lo mismo me pasa. Es decir, no es que uno no tenga miedo, es que uno tiene que cumplir con su deber. Y solo cumpliendo con su deber es posible mitigar el miedo. Por eso me propuse todo el mes de septiembre recordarle a su progenitora, al señor Andrés Manuel. Y lo he cumplido religiosamente y lo pienso cumplir hasta el último día de su gobierno. El último día de su gobierno es cuando más me voy a extender. ¿Cree que la parte de ser radical ya es necesario? ¿Ya hay que ir subiendo de tono para...? Bueno, yo no llamaría radical a lo que hago, ¿no? Yo creo que el que ha radicalizado al país es el propio mandante, al que yo llamo mandante Pela Jostán. ¿Por qué? Porque ha dividido a México. Yo creo que la más importante tarea de un presidente es la de unir, la de reunificar el espíritu nacional. Siempre habla de divergencias. Porque hay unos que piensan efectivamente como liberales. Yo me siento un liberal. Y hay quienes piensan como conservadores. Por ejemplo, los herederos de aquellos que fueron a buscar a Maximiliano al Palacio de Miramar para traérselo aquí a México, pues fueron un fracaso. Y es uno de los, digamos, de los puntos más negros de la historia de nuestro país. Entonces, lo que se busca cuando se ejerce el poder ejecutivo es sinceramente tratar de que los mexicanos estemos unidos en las cosas positivas y que se escuche cuando la mayoría evidente, la de la calle, la del hogar, pues reclama determinados causas para la vida nacional. Y lo que ha hecho López Obrador es lo contrario. Radicalizó. Y al solo decir esto, su gobierno es un fracaso. Eran conocidos o tal vez amigos, llegaron a convivir. Pero, ¿qué pasó después? Y si usted, digamos, lo que se presentara la ocasión de que lo tuviera enfrente, ¿hablaría tal cual habla ahorita? Sí. Sí. De hecho, debo decirte que yo durante muchos años conviví con Andrés Manuel. No, ya no me atrevo a decir que fue mi amigo porque me da hasta vergüenza, ¿no? Pero sí tuve una relación frecuente con él. Y a mí me ha parecido otro tipo de persona, ¿no? Un elemento que ha sido como un camaleón, que ha ido cambiando con el tiempo hasta convertirse en un patán como lo es ahora. Y ahora, dentro de diez días o unos pocos días más, que acabe su gobierno. No sé si este programa se va a transmitir antes o después de que termine el gobierno el señor López. Pero lo que sí sé es que a partir del primero de octubre, al ser un ciudadano más, pues entonces podremos encararlo. A menos de que Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, electa mañosamente, pues diga otra cosa, ¿no? Y que sirva, como yo le puse, como marioneta del expresidente. Si esto ocurre, pues el destino de México estará muy comprometido. Pero, ¿qué cree usted que pasa en el mandato que parece que los embrujan y al principio era una cosa, no se esperaba eso de López Obrador, mucha gente no lo esperaba, pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó con López Obrador o con todos los presidentes? Con todos, con todos. ¿Y qué hay ahí en Palacio Nacional? Sí, es una cosa muy interesante. Cuando los presidentes eran priistas, en la larga hegemonía del PRI, el presidente que se iba se replegaba y permitía al presidente electo, también priista, ir acomodando sus piezas. De hecho, el gabinete del presidente entrante, el que entraba, era totalmente distinto al que tenía el saliente para poner una distancia, una raya en el agua y decir, bueno, ahora empiezo yo, tú te vas. En este caso no ha sucedido así, la primera vez en la historia que un gabinete, el de la señora Claudia Sheinbaum, es una copia con las piezas de rompecabezas puestas de otra manera, pero es una copia de todo lo que rodeó a López Obrador. Y esto es para mí muy preocupante, porque no se trata de que los mexicanos hayan votado por el continuismo y hayan votado por una dictadura. Yo no creo que haya sido esa la intención. Yo creo que lo que buscaron, los que apoyaron a López Obrador y a su marioneta preferida, Claudia Sheinbaum, lo que pensaron es precisamente que debía continuar las cosas como estaban, pero no llegar a los últimos días de gobierno con reformas a tutiplén que están modificando el escenario futuro del país. Tanto la reforma judicial que ha sido cuestionada en todo el mundo, no solamente en México, porque da una entrada al narcotráfico, al Poder Judicial, porque ¿quién va a financiar a los futuros jueces, magistrados y ministros? Nada más el narcotráfico tiene ese poder, no hay otro que tenga ese poder. Y respecto a la nueva reforma que incorpora a la Guardia Nacional, a la Sedena, pues es evidente que se le está como dando un premio, un bono extra a los mandos del ejército. Ah, se portaron muy bien conmigo, me guardaron lealtad, no dijeron nada, pues ahora aquí va, aquí va este bono para que tengan ustedes más dinero, más presupuesto y más funciones. Esto es muy grave para la estructura del país. En esto que menciona usted del narcotráfico, ¿siguen al mando los cárteles? Pues, simple y sencillamente salgan a las carreteras y los van a ver, si no les tocó a ustedes ahora que vinieron a su casa, pues a lo mejor, espero que no, tocamos madera, pero es constante. El Arco Norte, por ejemplo, ya se convirtió en una especie de cacería humana, ¿no? Y así por el estilo hay muchas carreteras del país que están infectadas de narcotráfico, pero lo peor, el narcotráfico domina ya estados por completo. El caso de Sinaloa es el más evidente, pero también Chiapas, también Guerrero, obviamente, pues, Tamaulipas, Veracruz. O sea, son estados que rodean al centro de México. Ahora mismo en Tlaxcala, que estaba muy tranquilo, ya comienza a haber problemas en cuanto a ejecución de personas y por el estilo. Yucatán, en donde no se movía ni un árbol. Ahora resulta que ya hay ejecuciones de empresarios y ponen a Baja California, que hace unos días vivió una matanza escandalosa con 11 muertos. Ponen como un estado más seguro que Yucatán. Esto ya me parece que llegamos al absurdo. Pero lamentablemente el país, todo el país, está profundamente contaminado por el narcotráfico. Todo. Me gustaría ir un poquito al pasado y que nos contara la historia de su papá, que tiene que ver, tal vez, desde su tesis, que fue el estado. Pero, ¿quién fue y cómo fue y cómo usted enfrentó lo que pasó con su papá? Bueno, esto fue muy, muy delicado. Pasó en febrero de 1986, ya tiene mucho tiempo. Era presidente Miguel de la Madrid y secretario de Gobernación Manuel Bartlett. En alguna ocasión, cuando todavía estaba encarcelado en la cárcel de, en una de las cárceles de la Ciudad de México, me invitó José Antonio Zorrilla a verlo. Y fue en el entrar. Tuvimos que hacer maloma, circo y volteretas para entrar a verlo. Y ahí me confesó el señor Zorrilla que había órdenes contundentes de acabar con la vida de mi padre. Lo mismo que ocurrió con el caso de Manuel Buendía, al que se hizo responsable de ello, al señor Zorrilla. Por eso estaba en la cárcel. Y bueno, y además fue claro, por todo lo que supimos, que el operativo se montó en la Secretaría de Gobernación, de la que entonces era titular Manuel Bartlett. Pero la ejecutó el Ejército. El secretario de la Defensa Nacional entonces era, curiosamente, alguien que tenía raíces yucatecas. Juan Arevalo Gardoki. Un sujeto execrable. Sencillamente que fue general secretario por intereses de otra índole. Y era la época, curiosamente, en la que comenzó a surgir el primer boom del narcotráfico. En la época de Miguel de la Madrid. Por eso me parece espantoso que uno de sus hijos ande haciendo campaña, ¿no? Todavía le gusta mucho estar ahí aireando las tonterías y defendiendo las tesis de su padre. Bueno, en el caso de mi padre, sencillamente, pasa por el retén del grindelito, ya en Guerrero. Y acaba siendo sepultado clandestinamente en Vallecitos de Zaragoza. Y a partir de entonces nos dimos cuenta de que había sido un asesinato. Cuando yo voy a ver al sucesor de Arevalo Gardoki, porque esto se lleva tiempo, Arturo Rivielo Bazán, secretario de la Defensa también, me contestó lo malo que usted nos echa la culpa al ejército. No, no, yo no le echo la culpa a nadie. Yo lo que quiero es que se resuelva este caso y que me dé su versión correcta. Por ejemplo, que me muestren el documento que ampara el paso de mi padre por este retén. Porque todo esto se certifica. Y ahí fue donde notamos las terribles contradicciones que había con la versión que se había dado antes. Yo acudo a varios presidentes en busca de que siguieran el caso, concretamente a Carlos Salinas, se lo dije personalmente y haciendo ver el presidente, y me dijo que lo iba a esclarecer. Y Miguel de la Madrid ya había salido de la presidencia, también fui a verlo, y me dijo todas mis intenciones para tratar de resolver el caso de su padre, me las empañaron en gobernación. Estas fueron sus palabras exactas. Me las empañaron en gobernación. ¿En dónde estaba? Manuel Várquez, que luego, curiosamente, siguió refugiándose en los gobiernos posteriores hasta convertirse en izquierdista cuando él fue represor de izquierdistas. Es un criminal metido al gabinete del señor López Obrador. Desde que yo vi esto, perdí toda confianza en Andrés. ¿Y por qué sucedió? ¿Por qué López Obrador permitió eso? Porque López Obrador solamente vela por sus propios intereses. Fíjate, en una ocasión nos reunimos en la casa tuya, ahí en México, varios periodistas, entre los que estaban Carlos Ramírez, Eduardo Cuchín, Manu Dormieres, en fin, varios periodistas. Y entonces le pregunté a Andrés Manuel. Bueno, Andrés Manuel, ¿quién crees que sea el más perverso político que has conocido? Manuel Várquez, Roberto Madrazo, que era su enemigo número uno, o Víctor Cervera, que era el enemigo número uno mío. Y me contestó, sin duda alguna el más perverso es Manuel Várquez. Entonces, para mí, verlo incorporado como director de la Comisión Federal de Electricidad en este gobierno, no solamente fue una sorpresa, fue algo indigno, perverso por parte de Andrés Manuel. Bueno, hay instituciones, también mencionaba, tiene una tesis que va dedicada a instituciones secretas del gobierno. Explíquenos un poquito de eso. O sea, hay gente que directo es mandada a tal vez a corromper personas que atacan al gobierno y que todo esto es secreto. ¿Los hay? Bueno, a mí no me ha tocado nada por el estilo. Bueno, yo he ejercido mi profesión con una absoluta libertad y un amor profundo, la libertad de expresión que para mí es la reina de todas las libertades. Francamente, nunca me han invitado a declinar. Y he defendido mi postura a través de ya muchos años. Yo soy crítico del sistema político mexicano desde la época de José López Portillo. Imagínate, o sea, que ya son muchos años. Y esto que me reunía yo con ellos, con tanto Echeverría como con López Portillo, después del gobierno. Con Echeverría no me metía en funciones porque era un chamaco. No era, tenía yo muy pocos años. Y además era el periodo que coincidía con el gobierno de mi padre en Yucatán. Entonces, eso me hacía estar un poco al margen de la crítica periodística. Pero apenas me dejaron suelto, empecé a cuestionar a los gobiernos de nuestro país. ¿Cómo fue ese constructo de su papá le heredó la profesión y después usted a su hijo? ¿Cómo fue esa línea? Pues yo creo que es un asunto de dinastía, ¿no? Es decir, los hijos de los arquitectos suelen ser arquitectos, los hijos de los abogados suelen ser abogados. ¿Por qué es lo que viven? Es de lo que se empapan en su juventud, en su infancia. Yo desde niño visitaba los talleres en donde se imprimían los periódicos que dirigía mi padre. Me gustaba jugar con los plomos de los ninotipos, los plomos de los que se leían las planas para luego hacer las correcciones necesarias, las capillas que le llamábamos entonces. Y de ahí, pues siempre que iba yo a verlo, los ninotipistas me hacían el favor de escribir mi nombre en uno de esos plomos y yo los guardaba, los atesoraba. Ahorita ya no sé dónde quedaron, pero era para mí, digamos, el juguete más apreciado en ese momento. López Obrador ha pasado un montón de cosas y usted tiene distintas cosas preparadas para él, pero desde su perspectiva, ¿qué es lo que más personalmente le ha dolido de una acción que haya hecho Obrador? Sobre todo el empeño en calumniar, insultar, ofender, perseguir a mi hijo Carlos. Esto es lo que no le perdono. Y sobre todo el daño que le ha hecho al país. Pero lo que me puso ya en un frente abierto en contra suya fue la miseria humana con la que atacó con calumnias y bajezas a mi hijo. Y ahora se queja de que nos metemos con sus hijos. Nada más que hay una diferencia. Los hijos de él son corruptos. Carlos no. La política es peor ahora que antes. Sí, 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 mira. Yo estuve muy metido en la vida política del país desde siempre, desde que era yo niño. Yo escuchaba los informes presidenciales a los seis años. O sea, no, no me lo obligaban, no me obligaban a ellos, pero a mí me interesaba ver cómo se desarrollaba el acto cívico importante, que era un informe presidencial, los gritos de la independencia. Siempre estuve muy apegado a todo ello y a la historia, sobre todo a la historia. Tuve muchos conflictos con mis maestros de la secundaria y de la primaria cuando hablaban de algún héroe nacional que no conocían a fondo. Y entonces ahí nos disputábamos, a pesar de que era un niño, un joven. Yo traía ya por la herencia de mi padre y por el magisterio de él, pues ya un conocimiento profundo de la historia de este país. Y no me dejaba de ninguna manera. Cuando usted menciona, él no ha tenido ningún ataque, ha ejercido la libertad de expresión. No, los ataques sí he tenido. O sea, lo que no han logrado es matarme. Pero, por ejemplo, a esta casa en la que estás, aquí la asaltaron y lo publiqué inmediatamente en un video que tuvo, además, que se convirtió en viral. Y que luego dijeron que había sido un montaje, como les gusta mucho descalificar lo que no pueden descalificar. Y dicen, no, no, es un montaje. ¿Cómo voy a hacer un montaje en esta casa cuando llego y veo todo regado? Que porque tenía yo una cajita de clonazepam en mi buró, que eso revela que estaba yo alucinando, como si el clonazepam fuera una droga, ¿no? Y aunque lo sea, es una cosa que no tiene mayor problema y sirve únicamente para que yo pueda conciliar el sueño todas las noches. No estoy consumiendo clonazepam todo el día. No estoy loco. Y eso fue lo que el maldito este miserable de Al Jajajalí Ferramera y otro ahí, otro cochino de esos youtubers que han vivido a espenches del gobierno empezaron a exaltar como demostración de que no me habían asaltado. Sí, sí me asaltaron. Y presenté las denuncias correspondientes que no han sido atendidas en la Procuraduría del Estado de Tlaxcala. Sin embargo, hay periodistas que apenas tienen pocas notas o cosa menor a tantos libros que le ha dedicado un libro por presidente. O varios. A Peña le dediqué tres. Y no, por ejemplo, no está en... Digo, no porque lo querramos, pero Anabel Hernández está en el extranjero porque está totalmente amenazada de muerte. ¿Qué ha hecho usted de diferente con respecto a los otros periodistas? Pues aguantar. Aguantar la presión. No salgo con mucha frecuencia. Más que cuando es necesario. Y la verdad es que, pues, estoy aquí dando la cara y no me han desmentido hasta ahora. Lo que sí, pues, es muy probable que el 2 de octubre me presente allá en La Chingada, ahí en Palenque, para que nos demos un mano a mano el señor López y yo. ¿Le gustaría un encuentro? ¿Sí? ¿Sí le gustaría un encuentro? No solamente me gustaría, lo voy a buscar porque tiene muchas respuestas que darme, pero mirándome a la cara. ¿Cuál pregunta sería la primera? ¿Por qué te convertiste en un hijo de puta? ¿Quieres que siga? Digamos lo que en la cuestión económica tendría algo que preguntarle en la salud, en la economía, con respecto a lo que ha hecho su gobierno. No, por supuesto. Los muertos de la pandemia, que no debieron morir. Los muchos muertos que se ha dado como consecuencia de la política de abrazos y no balazos. Estamos hablando de 200 mil. De 200 mil muertos. Casi el doble de los que se dieron en la época de Peña. Date cuenta de qué grave fue esta entrega del señor López a los narcotraficantes. Por eso, clamo, así clamo, porque la presidenta electa, bueno, es electa el día de hoy, será constitucional el primero de octubre, aunque después de una elección absolutamente fraudulenta, cibernética, le pido que haya un distanciamiento de ella con parte de López Obrador, porque si sigue la misma ruta, esto va a ser algo insoportable para los mexicanos, con salida de capitales, con devaluaciones muy serias, con una militarización escandalosa. O sea, nos está dejando el señor López una herencia nefasta para los mexicanos, que no va a poder superar Claudia Sheinbaum en mucho tiempo. Cuando López Obrador se lanzaba y se lanzaba y quería ser presidente, ¿usted lo apoyó? ¿Cuántas veces lo apoyó? Bueno, vamos a ver. Se dice que yo lo apoyé porque no lo ataqué. En aquel entonces yo tenía el criterio de que los periodistas no podíamos influir en nuestros seguidores para que caminaran por la misma ruta que cada uno de nosotros. Y creí que debíamos ser absolutamente imparciales, mostrar la cara de todos y que el pueblo eligiera con libertad, no inclinarnos a favor de uno o inclinarnos a favor de otro, aunque cada uno tuviera simpatía por alguno de los candidatos. Este que tal lo cambió este año porque me di cuenta de hacia dónde iba la llamada cuarta transformación, que más bien es la cuarta tragedia, ¿no? Y cuando me di cuenta de que era necesario ganarle a Morena, sí me incliné definitivamente por la oposición, de manera absoluta. Es la primera vez que lo hago. En todas las otras elecciones que me tocó vivir, mi intención era mantenerme en una absoluta imparcialidad. Siento que, no lo voy a negar, cuando obtuvo la victoria López Obrador, me pareció que iba a ser sano para México. Evitar ya que la derecha pudiera constituirse en un poder eterno de facto. Pero no me duró mucho el gusto porque las elecciones fueron en julio de 2018 y en octubre rompimos relaciones Andrés Manuel y yo después de que con un cinismo inaudito llega a una de esas consultas que hizo. Una fue por el aeropuerto y la otra fue por las diez cosas que quisieran los mexicanos que podría hacerse en este gobierno. No, por cierto que ninguna de esas cumplió, ¿eh? Repasen los que tengan memoria la famosa boleta esa. Y al llegar a votar en esta segunda encuesta, dijo que venía escuchando el noticiario de mi hijo y que había pronosticado una devaluación que sí se dio. Afortunadamente no en los niveles que se esperaban, pero sí se dio una devaluación del 1 o 2% ese día. Y entonces empezó a atacar a Carlos diciendo que tenía acciones en el aeropuerto de Texcoco y que por eso estaba curioso porque no se iba a realizar la obra. Y luego de paso se siguió y dijo y su padre es además huachicolero. Todo esto porque hay una familia, Lorendo Mola, en Yucatán y en el sureste muy conocida, que tiene una empresa, Lodemo, que es la que mantiene la gasolina en Yucatán. Tiene muchísimas gasolineras. Se hicieron ricos de manera descarada y abyecta. Yo no tengo ningún trato con ellos. Yo los aborrezco. Y el idiota ese mencionado hace un momento se puso a decir que nosotros éramos los huachicoleros y que nosotros eran los buenos. Es evidente que si fuera yo huachicolero estaría yo en una hacienda, en una casa alquilada en Tlaxcala. Eso estaría claro, ¿no? Sería lo lógico. La riqueza, como decía uno de los más importantes ídolos de la música en México, se ve y se siente. O sea, no hay forma de ocultarla. La riqueza y la bienaventuranza no hay manera de ocultarlos. ¿Cree que, digámoslo, no has sentido por un momento que la opinión que usted tiene acerca del actual gobierno de López Obrador se está sesgando un poco y se está convirtiendo en algo personal? Y no es porque así lo piense, pero las estadísticas marcan lo que usted dice. Mira, te voy a contar una anécdota para contestarte esta pregunta. Cuando era secretario de Hacienda, José López Portillo, se le acercó un periodista, un periodista que había sido especialmente duro, majadero con él. Y a veces injustamente, porque López Portillo no fue un mal secretario de Hacienda, a lo mejor como presidente cometió muchos errores, los cometió. Y le dijo, en un restaurante en donde estaban comiendo López Portillo y un grupo de gente, y él llegaba, dijo, oiga, licenciado, espero que no se tome usted mis críticas como algo personal. Entonces López Portillo agarró el plato de comida que tenía y se lo aventó en la cara. Dije, ahora sí es personal, le dije, y haga usted como quiera. Bueno, pues esto se volvió personal, sí. Mi relación con Andrés Manuel siempre fue personal. Desde cuando me pedía que yo llevara tamales yucatecos para que él desayunara, cuando me invitaba él a desayunar, yo llevaba los tamales. Me convertí en una época en tamalero de Andrés Manuel. Imagínate qué vergüenza, ¿no? Por eso trato ya de evitar este tipo de comentarios. Pero se hizo personal a partir de que comenzó a mentir. y a mentir, y a mentir. No solamente con relación a mi familia, sino también con relación a todos los asuntos de Estado. Pues lógicamente a mí me duele lo que ha hecho con México. Independientemente del dolor que me causa que una supuesta amistad que tuvimos en principio se convirtiera en una enemistad profunda. Dicen que no hay enemigo peor que aquel que fue tu amigo. Eso de las familias que usted las tiene bien estudiadas, las malas familias en México, tal vez los yunes en Veracruz. Bueno, te traje esto, mira, aquí lo puse aquí atrás porque es interesante. Este reconocimiento no se lo ha dado el Club de Periodistas de México a nadie en el país. Es un reconocimiento que incluso tiene hasta mi perfil ahí y me lo entregaron en Veracruz en 7 de junio de 2016. Apenas unos días después de que Miguel Ángel Yunes fue electo gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares fue electo gobernador de Veracruz. Entonces yo me paré y empecé en un grupo muy grande de periodistas que había ahí en el salón de eventos. Creo que fue sin mal no recuerdo en el Hotel Jalapa o en algo así por el estilo y lamentablemente los periodistas que estaban ahí pues ya habían sido maiceados y me pegaron el único abucheo que yo he tenido en mi vida. Hubo muchos que me aplaudieron no todos eran abucheos pero se oían muy fuertes los abucheos pero yo me sentí profundamente satisfecho porque ellos pensaron que era una defensa la mía de Duarte y eso de ninguna manera. Yo con Duarte rompí relaciones cuando me di cuenta del terrible asesinato de la colonia Narvarte de un colega nuestro y esto pues fue lo que hizo que yo rompiera con él incluso fui al ángel de la independencia dirigí un discurso ahí a todos los activistas fotógrafos camarógrafos periodistas reporteros estábamos ahí insultando a Duarte de Ochoa y diciendo que era un criminal entonces no era una defensa era la tristeza que me daba que a un gobernador como Duarte tan señalado por corrupto por miserable por asesino incluso lo sucediera alguien peor al que yo había denunciado desde muchos años antes desde que era un esbirro del Vester Gordillo para empezar desde que fue subsecretario de seguridad nacional y llegó curiosamente primero a ver cómo estaba el accidente de Ramón Martín Huerta en el Ajusco llegó a caballo para modificar la escena del crimen lo cual hace sospechoso a Yunes de esa de esa caída del helicóptero que estaba volando hacia Almoloya y después de eso vino la dirección del Issste cuando con toda desvergüenza Calderón que era entonces el presidente o ya era Peña Nieto le agarra la cabeza y se la mete en el pastel como si fueran niños chiquitos ese era el tipo que se paraba cada cinco minutos cuando pisaba Veracruz Andrés Manuel gritaba ya llegó el loco ya está el loco aquí a ver loco a ver si nos encontramos loco y ese señor es ahora el que le hace la faena a favor de la reforma judicial y destruye la estructura política de nuestro país es el hombre que acaba con el autonomiento de los poderes es el hombre que abre la puerta al narcotráfico para que se inmiscuya en el poder judicial a ese señor lo debían meter a la cárcel de inmediato porque además fue una farsa protesta en la mañana ser senador propietario y a los 20 minutos ya estaba otra vez reaparecido su hijo que según había dicho el padre que además vergonzosamente uno era propietario del hijo y el suplente era el padre esto ya raya en la desvergüenza aparece reaparece después de que el señor Yunes Linares había dicho que su hijito estaba muy delicado en el hospital con un problema cervical grave pues fue magia lo que hicieron los doctores de un centro hospitalario que nunca dijo cuál fue porque ya como a las seis y media aparece el señor Yunes Márquez el hijo sin ningún tipo de problema asumiendo otra vez la titularidad del escaño senatorial y votando a favor de la reforma judicial entrampada por el descaro el fraude y la traición Borges decía que al ser humano le viene mal el poder pero usted usted tal vez nos podría decir qué es lo que pasa dentro de esas cúpulas que al parecer transforma a los seres humanos qué les dan qué hay detrás bueno el poder es muy delicado el poder lo mismo te da fuerza que te da debilidad te da debilidad porque no puedes asumir determinadas funciones por ejemplo cuando López Obrador dice que tiene derecho a la réplica no lo tiene y no lo tiene por una razón en la constitución están especificadas las funciones del presidente de la república y a ella se debe atener y en ella no está el derecho de réplica para tener derecho de réplica tienes que bajar uno para el daño ser ciudadano y entonces enfrentar a quien te haya cuestionado de tú a tú y no agarrarte a un periodista que no tiene las fuerzas armadas detrás ni tiene toda la estructura del gobierno para tratar de atropellarlo incluso está mencionando sueldos escalofriantes que ni siquiera se han podido comprobar él dice que tiene todas las maneras de comprobar las cosas y nunca da pruebas ahora mismo con el asunto de García Luna García Luna si tiene audios si tiene videos si tiene testimonios y los va a sacar en cambio el señor López dice que tiene todo en la mano para asegurar que García Luna es un villano si es un villano hago la aclaración no dudo de el tipo de sujeto que es este que ahora está condenado a cadena perpetua para fortuna de los mexicanos en los Estados Unidos pero el hecho es que no ha presentado el señor López ninguna prueba en contra suya prueba un audio un video un testimonio algo un documento nada una de las promesas que siempre recalcó Obrador fue encarcelar a los expresidentes no, no digo encarcelar digo que los iba a someter a proceso bueno empezó a dejar pasar el tiempo y ya como ya estaba en el cuarto año de gobierno fue cuando se hizo en 2022 la famosa encuesta una encuesta manipulada que no tuvo ningún tipo de repercusión porque apenas acudió menos del 1% de los empadronados pero fue una estrategia era curarse como como Ponce Pilatos querer lavarse las manos y decir bueno yo ya cumplí y la gente dijo que no procesar a los expresidentes fue un acto profundo de cobardía porque en el fondo Andrés Manuel es un cobarde pero no cree que temía de que le pasara lo mismo a él si él lo hacía se lo iban a hacer pues por lo que se ve ahora no porque Claudia Sheinbaum lo va a proteger por lo que se ve ahora vamos a ver qué pasa el 1º de octubre es la última el último momento en el cual Claudia Sheinbaum puede poner distancia de por medio no lo creo dónde está la oposición muerta en este momento la oposición está muerta no sirve para nada no tienen forma de hacer contrapeso esa situación de que tenían 43 senadores que evitaban la mayoría calificada en el Senado se perdió se perdió por la traición de Yunes y también por el hecho de que la gobernadora de Campeche la impresentable esa yo la llamo el esperpento campechano porque bueno se me aparece la señora Laida Sanzores en la ventana en la noche y yo salto yo salto por la otra ventana me da un susto terrible imagínense nada más pero bueno esa señora fuera que hizo también la labor para mantener aislados al senador Barreda y a su padre y a un diputado también del movimiento ciudadano o sea atacaron por dos puntos la traición y la ausencia pero cochinamente para que se aprobara la reforma judicial esta es una reforma judicial que parece más que nada un pecado original que hay que desgraciadamente curar con un bautismo espero que no sea de sangre ¿cuánto le da a Claudia cuánto tiempo para romper su relación su esperanza digámoslo tres meses yo creo que en tres meses ya tendremos la seguridad digamos de aquí a fin de año de qué es lo que podemos esperar de esta señora ya para la navidad se van a acabar las expectativas y entonces sí que enfrente el rencor que ha dejado sembrado el López Obrador creyéndose el presidente más popular de la historia y sin considerar que su radicalización ha convertido a México en dos bandos los que absurdamente lo siguen porque reciben beneficios del bienestar y los que nos oponemos fuertemente a su gobierno y que están dispuestos a cualquier cosa yo lo recibo todos los días mensajes recibo todos los días mensajes de personas que ya están en el último peldaño de paciencia digamos Peña mencionaba que el mexicano trae la corrupción en el ADN pero él está esa frase de Peña es muy desafortunada yo podría poner por ejemplo otra frase que sí es más cercana a la realidad actual que es cuando dijo López Obrador y nunca corrigió que sin la corrupción un gobierno no sirve para nada eso dijo sin la corrupción un gobierno no sirve para nada y no corrigió porque pudo haber sido una laguna mental pero no lo corrigió y dejó la sentencia ahí para que cada quien tomara de ella lo que le viene en gana es malvado perverso es absolutamente perverso fíjate es tan perverso que a 10 días de distancia de su final político del final que dice que va a hacerlo desaparecer del todo seguimos hablando de él y no de Claudia Schenbaum esto no había ocurrido en ningún sexenio en ningún periodo ¿cómo es que seguimos hablando de este sujeto execrable cuando ya tenemos una presidenta electa a punto de tomar posesión aunque sea por todas las marrullerías que se cometieron durante las elecciones federales la ciudadanía ¿qué le está faltando a la ciudadanía? pues si lo digo si van a sentirse mucho pero le está faltando eso que virilmente se llama como se llama le está faltando tompiates para decirlo en términos así de veracruzanos ¿no? y eso es lo que le hace falta al pueblo de México que se levanten que levanten la cara que sientan al país como algunos lo sentimos yo me enfermo me enfermo de verdad cada vez que escucho este tipo de tropelías y me aguanto y al día siguiente sigo con mi trabajo con mi trabajo crítico no han logrado callarme les da mucho coraje que no me haya yo callado que me haya yo bajado del caballo no han podido ¿por qué se ha adormecido la sociedad? bueno yo creo que en los últimos meses la traición vergonzosa de Xochitl Galvez en la que muchos pusieron toda su esperanza dio como consecuencia un marasmo terrible cuando ella sale a decir que ganó y a la media hora dice que acaba de felicitar a Claudia en ese momento vino una situación de sorpresa de escosor y de abulia la sociedad no reaccionó porque de un plumazo se quedó sin líder se quedó sin candidata se quedó sin causa se quedó sin partido ¿a qué salías a las calles si ya la candidata había dicho que ganó la oficialista? no había manera casos distintos si hubiéramos tenido como abanderada de la oposición a María Corina Machado la venezolana heroica que sigue confrontando a la dictadura de Maduro si hubiéramos tenido eso López Obrador ya no estaría en el Palacio Nacional y Claudia Schemann jamás hubiera llegado a la presidencia ¿lo ha hecho bien Maduro? ¿lo ha hecho bien Maduro? ¿Maduro? Maduro es un dictador es un asesino un loco por eso se lleva también con Andrés Manuel Nicolás Maduro es digamos el representante de la izquierda equiparable al derechista Javier Milei los dos son una mujer ¿pero no tiene sustento esto de que va a comenzar desde abajo y y va a hacer un nuevo sistema? ¿quién no va a creer eso? cuando tiene a más de 3 mil detenidos opositores suyos por el único delito de haber manifestado sus ideas en contra cuando el dictó orden de aprehensión contra el mundo González Urrutia y tuvo que salir del país y refugiarse en España cuando a María Corina la ha perseguido y María Corina se ha salvado de milagro porque ahorita ya está más pertrechada porque la comunidad internacional parece como un blindaje especial y no se atreve Maduro a dar ese paso Maduro se va a ir se va a ir a consecuencia de de esta lucha que llevan a cabo los venezolanos valientes y dignos encabezados por María Corina estoy seguro de que va a terminar la dictadura de Maduro en muy poco tiempo y esto hará ver cuál es el destino de las dictaduras cuando se empeñan en seguir corroyendo al sistema político me gustaría que usted como maestro tal vez atender un poco la idea la idea de los jóvenes hay jóvenes que vienen y que tal vez no están siendo ese sustento para que este cambio surja usted qué podría decir a la juventud o desde dónde comenzar el peor vicio el peor vicio que se tiene ahora recuerdo una conversación que tuve con Mario Fabio Beltrones allá por el dos mil dos mil once cuando pretendía ser presidente de la república o candidato a la presidencia de la república en lugar de Peña Nieto no era posible yo veía a Peña Nieto muy empilado y sin embargo le pregunté oiga hace cuánto que los mejores jóvenes y las mejores estudiantes de este país no están en la función pública y se dice uuuu así me acuerdo hace mucho tiempo ¿y por qué? porque prefieren irse a la vida privada prefieren irse a ejercer una gerencia en una empresa gigante en donde no se les está fiscalizando con lupa como sucede con la clase política y en donde además ganan mucho más que cualquier político y esa situación ha prevalecido hasta hoy ¿quiénes son los jóvenes del sistema? los esos jóvenes de Sembrando Futuro esos son los que van a ser los peores en el futuro los peores y así podemos hablar ¿quién es el mejor periodista de este país? de acuerdo a López Obrador los molécula es el que iba a todas las mañaneras es el hombre al que se le ha honrado se le dio el primer billete de lotería para la rifa de un avión que no se rifó o sea déjate cuenta de la cantidad de engaños que hemos sufrido ¿nunca pudo asistir a una mañanera? lo pretendí pero no no eran las condiciones no eran las condiciones porque sabían perfectamente bien que en la mañanera yo iba a cuestionar a López Obrador de manera directa no había forma de que me dejara entrar el malnacido este de Jesús Ramírez Cuevas es imposible porque yo a través de Ramírez Cuevas le mandé un recordatorio familiar a López Obrador después de aquel programa de radio que les conté hace rato ¿no? cuando me llamó Chico Lero estaba yo furioso agarré el teléfono y le mandé el mensaje a López que era presidente electo no era nadie que no tuviera fuero era ya un elemento aunque no tuviera fuero constitucional si tenía fuero popular que es el más importante y entonces pues fue difícil que pudiera yo encajar en ese molde de las mañaneras ¿todavía cree que el pasado de los presidentes de los gobiernos anteriores todavía tenga efecto en el presente y lo digo así porque ¿todavía sigue recordando a Peña? ¿usted? ¿A Peña? ¿A Peña y a los anteriores? No, bueno yo a Peña lo ataqué muchísimo lo ataqué muchísimo desde el momento en que me enteré de del asunto de Yosinapa la tragedia de Yosinapa y también por la masacre de periodistas en Veracruz y de ahí que convocara yo a un paro nacional en 2014 que no tuvo mucha repercusión ahí fue donde me entristeció la poca respuesta de un pueblo que al darse cuenta de que lo estaban manipulando y ensuciando no reaccionaba bueno pues yo hice lo mío yo hice mi papel luego me dijeron que era yo el cacerólogo porque iba con mi cacerola iba a golpear a la puerta de Los Pinos y había 200 300 no sé cuántos pero había un grupito no los miles que yo esperaba porque además se bloquearon todos los accesos a Los Pinos y el cobarde de Peña Nieto salió en helicóptero en el momento mismo en que estaba yo llegando salió en helicóptero de Los Pinos por si acaso entrábamos nosotros lo cual no era nuestra intención la intención nuestra era parar hacer un paro de verdad y no no lo logramos se enojó con Peña pero se enojó más con Obrador pues yo no no sé si más o menos pero desde luego lo que sí considero es que López Obrador asimiló todos los vicios del pasado y agregó los suyos propios y resulta que así se convirtió en el peor presidente de nuestra historia y hay unos que le llaman que es el mejor a ver quién va a entender este futuro de nuestro país así el futuro Obrador no tiene mucha visión por la tecnología ninguna ninguna y usted cree que en el para usted desde su perspectiva cuál es el futuro de México en digo en una metáfora vamos a seguir siendo petroleros yo no creo que la riqueza petrolera sea la que como en la época de López Portillo marque el futuro de México tenemos muchos otros muchas otras riquezas del subsuelo sobre todo el litio del norte del país que es una herramienta fundamental para fabricar lo necesario para la tecnología del futuro tenemos más litio que fentanilo y sin embargo le damos más fuerza al fentanilo y los grandes cárteles siguen utilizando el fentanilo para inmiscuirse para entrometerse en los Estados Unidos y de ahí viene la amenaza más grave hay más de 100 mil muertos por fentanilo al año sobre todo jóvenes y Kamala Harris que parece que despunta aunque de repente aparece a la par con Donald Trump cosa que no comprendo pero bueno así es yo creo que Kamala tiene más posibilidades de ganar que Trump a pesar de todas las cosas que se ocurran a este sujeto ya dijo Kamala que va a perseguir al cártel de Sinaloa y que va a perseguir a todos los cárteres la pregunta es a costa de nuestra soberanía es este otro regalito que nos deja el señor López no funciona así no no o sea un intervencionismo no funciona pues es que no ha funcionado nada no han entendido se llevan al mayo zambada ilegalmente sí ilegalmente pero porque nunca se atrevían a tocarlo los gobiernos de México el señor tiene 74 años hace 40 años que era prófugo de la justicia y se paseaba por Culiacán como si nada entraron es lo que mucha gente no recuerda se le dio puerta abierta en la frontera a un destacamento militar de los Estados Unidos grandísimo impresionante y ese destacamento militar en un mes localizó e hizo el operativo desde Sinaloa para enviar a este sujeto con la complicidad del hijo del Chapo a los Estados Unidos y ahora el señor López se queja de que para qué le sirvió capturar al mayo si no se ha disminuido la exportación de fentanilo a los Estados Unidos esto es lo que resulta chocante y pone a López Obrador en el filo de la guillotina histórica la perspectiva su punto de vista de el futuro en México y se compone o no se compone y así yo la analogía de vamos a seguir siendo petroleros haciendo una metáfora con respecto a Peña decía el ADN y la corrupción vamos a seguir siendo petroleros vamos a seguir siendo corruptos López Mateos que también fue presidente de México como sabes decía algo terrible decía cada mexicano tiene metida la mano en el bolsillo de otro mexicano y pobre de aquel que rompa la cadena o sea que la corrupción aunque no sea genética nos han nos han enseñado a que la corrupción es la única forma de decir riqueza cuando no eres corrupto pues la pasas muy mal en la vida política en la vida periodística y en cualquier otro tipo de renglón lamentablemente ese es el enemigo o fantasma a vencer pero no se va a lograr en poco tiempo esto va a llevar mucho tiempo sobre todo con lo que nos viene yo no soy optimista respecto al futuro inmediato de México soy optimista en cuanto al futuro lejano de México los próximos años van a ser muy duros para México y van a ser muy duros entre otras cosas porque nosotros nos tenemos la culpa de que las cosas hayan llegado hasta este nivel de corrupción inmensa con toda la familia del presidente inmiscuida en la peor corrupción de la historia pues lógicamente ha dado como consecuencia tener una presidenta marioneta yo lo lo digo y con pena yo soy de los que si creen que hubo un enorme fraude cibernético en las elecciones a través de un algoritmo que modificó los números que llegaron al Instituto Nacional Electoral lo comentamos hace rato pero lamentablemente ese es un hecho que ya no vamos a cambiar estamos a 10 días de la toma de protesta de la presidenta y pues veremos que dice en su discurso había grupos que estaban demandando ya impedir que la señora Claudia Sheinbaum tomara posesión que iban a impedir que el paso de la señora ese ya no tiene caso porque ya sabemos que se las gastan los de Morena pues muy fácilmente cambian de sede en cualquier segundo toma posesión es ridículo pero si aprobaron la reforma judicial y bueno yo no creo que México tenga bases firmes para creer que en los próximos años podamos levantarnos yo siento que nos va a venir como como una especie de jalón de la historia que va a hacer que despierten muchos mexicanos y que va a hacer también que los mexicanos de verdad defiendan a su país va a ser necesario hacerlo yo hubiera querido que fuera por la vía pacífica pero si se atoran todas las vías pacíficas no queda otra que levantarse y levantarse con fuerza lamentablemente para México hay que entender que los partos históricos son tan dolorosos como los partos naturales y las mujeres nos dicen que los partos naturales son espantosamente dolorosos yo creo que eso nos lo ofenden también para ser muy considerados con ellas y que bueno está bien pero yo creo que es muy doloroso lo que nos viene tiene tiene muchas anécdotas tiene muchas anécdotas malas y difíciles que se ha enojado por ello por esas situaciones que que acontecen pero tiene buenas que compartirnos a través de la vida pública que usted ha vivido de México si por supuesto he vivido cosas buenas y he vivido cosas malas lamentablemente han sido mucho más las malas que las buenas yo he tenido la fortuna de conocer prácticamente a todos los que han ejercido el poder y conversar con ellos fíjate que el único con el que nunca conversé así como estamos conversando tú y yo aunque sí tuvimos alguna algún encuentro fugaz es con Ernesto Zedillo con Ernesto Zedillo nunca conversé con Salinas sí con los partidos también con Echeverría con Fox con Calderón con Peña y con Andrés Manuel en su primera época hasta que ya como presidente no volví a hablar con él qué curioso ¿no? me ha ido un poco mal en eso he apostado siempre a ganador y me me resulta que pierdo ¿cómo era Salinas? sí sí era como dicen Salinas era un hombre también perverso pero sabio era un economista brillante como lo fue Zedillo pero los dos estos sí representan lo que llaman de Manuel neoliberalismo que fue un modelo empobrecedor que no sirvió mucho para México al contrario en la época de Carlos Salinas se tuvo la oportunidad de que México te sacudiera un poco el estigma de las deudas porque pues hubo superávits en el en el presupuesto de de cada año es decir por primera vez y única era más lo que entraba que lo que salía es lo que es el superávit y eso fue gracias a que hubo un boom del petróleo por la guerra en Irak la destrucción de los pozos petroleros en toda la zona de los Emiratos Árabes y todo esto Dubái y esto ocasionó que nuestras reservas de petróleo pues le dieran a México más estabilidad y además vendió a precios muy elevados las paraestatales incluso las productivas como teléfonos de México entonces lo que llamamos Telmex ahora fue Colosio tuvo que ver con Colosio tuvo que ver con Peña con Colosio sí él fue con Colosio sí tuve mucha relación no no perdón Salinas tuvo él fue el culpable entre ¿a quién es el culpable de Colosio? sí exactamente eso amerita que tengamos como tres programas no sé si estáis dispuesto a pasar todo el día aquí pero sí sí creo que José María Córdoba Montoya que era el asesor de la presidencia fue el que fraguó sin duda alguna el magnicidio tanto el de Colosio como el de Reignas ¿y también cree que Salinas tuvo que ver con Peña en su mandato? no no creo que Salinas lo haya impuesto no tenía la fuerza en el momento en que se decidió esa candidatura lo de Peña fue un fenómeno pues que creció porque pero Peña era el artífice de lo que él hacía no había nadie atrás ¿Peña qué? Peña era el artífice de lo que él hacía no había nadie atrás no si hubiera sido Peña solo el artífice de lo que hacía nos hubiéramos vuelto locos porque Peña tenía una cultura muy limitada era un hombre que no tenía conocimiento real de todo el país y por supuesto que estaba pues atrás lo que eso comúnmente se señala como el famoso grupo Tlacomulco eso es una realidad ahora ya se cambió el grupo Tlacomulco por el grupo Texcoco que apoya incondicional a esta señora que gobierna el dictado de México Delfina Gómez que verdaderamente da pena ajena basta verla en el grito de la independencia para darnos cuenta de qué clase de persona es en algún momento mencionó estos personajes los rambos son ciertos los rambos los rambos a mí me lo contó eso el general Gutiérrez Rebollo cuando lo fui a entrevistar al Moloya en 2002 fíjate cuánto tiempo ya pasó 22 años pues ahí se cumplían ocho años de el asesinato de Colosio y me tocó entrevistar a Mario Aburto el asesino material uno de los asesinos material y al general Gutiérrez Rebollo y él me platicó que él descubrió que había una serie de paramilitares de élite que se habían formado tanto en Israel como en los Estados Unidos y que pues empezaron a llamarse los rambos los rambos mexicanos sí, sí hay sí hay esos personajes están obviamente en alguna de las secretarías porque ahora ya son varias las fuerzas militares que hay la Sedena la Secretaría de Marina el almirantado las fuerzas aéreas y por supuesto la Guardia Nacional un periodista a las nuevas generaciones que lee cómo se forja un buen periodista una persona que tiene además de conocimiento valor bueno pues en primer lugar que tengan en cuenta que con el periodismo honrado no se hace oportuno y eso es lo que les recomiendo yo no les voy a recomendar nunca que se vendan ni que vendan sus plumas sus micrófonos pero con eso no se hace oportuna no es una carrera que sea fructífera en cuanto a la cuestión económica pero a cambio de eso tienes una situación distinta en cuanto a la perspectiva de tu propia realización o sea si yo no hubiera seguido este camino pues a lo mejor no me hubiera podido realizar aunque a veces ya me siento muy molesto cada día más que cansado porque ya veo que lo que significó nuestra lucha de tantos años se evaporó y eso me tiene muy triste y molesto bien defender por otro lado en un aspecto que ha causado mucha polémica defender los toros a través de eso eso es menor yo creo que es mi pasión seguiré defendiendo la fiesta de los toros como la defendieron elementos de una talla intelectual superior a la mía como Gabriel García Marcas como Mario Vargas de Oso como James Hemingway hablando de otra cultura incluso Orson Welles o sea ya no me molesta que me señalen por mi afición a los toros porque me escudo en esos personajes tan importantes de la literatura no hablo de las otras artes de la literatura que han defendido la fiesta de los toros como una tradición cultural de enorme importancia es la única fiesta que es ecológica por ejemplo eso nunca se menciona es el único lugar en donde tú ves como la naturaleza viva que está representada por el instinto del toro se enfrenta a la inteligencia del tolero y se funden en una estatua digámoslo así efímera que perdura que perdura con el tiempo una cuestión filosófica hay nuevas corrientes usted menciona escritores hay nuevas corrientes sociales que opina que opina acerca de el radicalismo que se viene dando o de las nuevas vertientes que muchos dicen que rayan la locura muchos dicen que rayan la locura que es cosa la tabermacia no la cuestión social por ejemplo que nos estamos viendo locos las nuevas corrientes filosóficas por ejemplo las mujeres las corrientes que vienen defendiendo el radicalismo bueno hay que acomodarse a los tiempos esto siempre está en evolución hace un momento subía yo un video en el que se plantea cómo eran la forma en que se vestían las mujeres en el islam en todas las naciones del islam y es muy perturbador ver que en ese sentido la evolución ha sido para mal no para bien o sea los velos los curcas todo eso que se ponen las mujeres ahora para taparse el rostro pues no era así las mujeres eran además en esa zona del mundo son muy bellas y con las se las puedes ver ya sin todos estos aditamentos te darás cuenta de que pues es un absurdo mantenerlas como resguardadas como brindadas y así por el estilo en todas las culturas hay algo que decir yo personalmente creo que la igualdad no significa que la mujer esté por encima del hombre la igualdad es que el hombre y la mujer estemos en el mismo nivel no que uno esté arriba y la otra abajo ni que una esté arriba y la otra y la otra abajo no y esto es lo que ha pasado en naciones como en España en donde si le alza la voz a una mujer en la calle te meten a la cárcel o sea esto ya tiene secuelas muy peligrosas para la intelectualidad en general y para las corrientes del futuro trabajar antes de usted digamos lo que hace unos 30 años 40 años el sistema económico era diferente y los jóvenes se trataban diferentes el trabajo era importante o no qué ve de diferente en estos tiempos con respecto a la profesionalización y la dedicación yo creo que en estos tiempos lo que marca la ruta es la ambición la profunda ambición de atesorar fortunas rápidamente pase lo que pase por eso tiene tanto au que el narcotráfico porque cooptan a muchos jóvenes y los hacen reos de los crímenes y de todo tipo de tropelías que causa el narcotráfico las muertes que causa el narcotráfico las locuras que causa el narcotráfico y esto es algo que lamentablemente está sucediendo con muchos jóvenes en México y en el mundo y creo que tenemos que tomar en cuenta eso para evitar que nuestras futuras generaciones estén enfermas me gustaría terminar con esta pregunta que tal vez es un tanto personal ¿cómo logra ser un gran profesionista y por otro lado ¿ha logrado ser un gran padre? caray no lo sé no lo sé esas dos esas dos preguntas sí que me ponen contra el paredón profesional sí he sido profesional porque he hecho mi trabajo he publicado 38 libros miles de columnas periodísticas o sea que en cuanto a mi trabajo creo que he cumplido con mi deber como padres que hablen de mí mis hijos maestro muchas gracias al contrario mucho gusto eso no lo sé no lo sé no lo sé Gracias.